Del director de Domestic Anojo y del mismo estudio que este año nos trajo el exitoso Yuri de Magical Revolution of the Reincarnated Princess, llega The Arranged Detective, otro de los nuevos e interesantes títulos para la próxima temporada de otoño que acaba de lanzar un nuevo avance. La serie es una adaptación del manga publicado desde 2020, el cual nos ubica con un policía novato quien tratará de resolver un fuerte caso de homicidio, no sin antes buscar la ayuda de uno de los detectives más prominentes de la policía, que por motivos desconocidos desapareció por completo de la escena pública. Diomedea es el estudio de animación a cargo de este proyecto, y aunque no se ha confirmado al 100%, debido a la descripción de la serie, todo indica que tendrá más de una temporada. La fecha de estreno fue marcada para el día lunes 2 de octubre.